Hoy hay dos cositas que siempre comentamos en Lodoy porque quiero La primera es invitarlos a lo que tenemos la próxima semana en Lodoy Viene Johanna Logreira el día martes Que eso es peor porque es abajo en el corredor de abajo Por este mes al menos Ella es apasionada por la creatividad y se llama ensayo error Más aprendizaje igual a creatividad Y el día jueves, que ya espero que sea allá abajo Viene Clara Robledo y Alejandra Eises que son de La Sabia Con botánica para conquistar Descrestan cocteles y otros eventos con datos curiosos sobre las plantas Eso es lo que hay el día jueves Perdón, ese es el jueves 20, ¿cierto? No, ese no hay Uy, siquiera se vienen todos para acá Esa es el martes 25 Entonces, la primera que es el martes y la otra es el siguiente martes Lo otro es que el hoy porque quiero vive el aporte voluntario Pasan dos tarritos Uno son las calcomanías para que ustedes se lleven Y lo otro es el aporte voluntario Obviamente el tarro más grande Que es de lo que vive el hoy porque quiero, listo Y bueno, sin más, la rara es la felicidad Mitos y realidades de la felicidad Con Paula Jiménez, que es la fundadora y directora de Laboratorio de Felicidad Muchas gracias y un aplauso para ti El cuadro no lo deja Yo hago lo que pueda por hacerlo mucho más alto Entonces, hoy pues yo le dije a Andrés Y venía hace mucho tiempo como queriendo estar en este espacio Porque además me parece una invitación muy interesante Es que lo doy porque quiero Y ahora le preguntaba cuál fue el origen de esto Y fue una situación que él le pasó a X Y se dio cuenta que en la plata no es todo Y que no hay que hacerlo todo por plata Y que él quiere hacer esto simplemente porque quiere Y yo creo que la felicidad también es un tema de querer O sea que ustedes están acá como por preguntarse O por qué esto de la rara Yo quería hacer como un conversatorio y poder preguntarles más Pero por el tema del sonido vamos mirando Cómo nos vamos moviendo, listo Yo tengo una hora Como a mí me encanta hablar Entonces yo le pedí a Andrew que me haga así Cuando me queden 10 minutos Y ustedes también me pueden ayudar Lo primero es que creo que yo soy un buen testimonio De qué es la felicidad y qué es la felicidad ¿Por qué le puse la rara? En estos días estaba pensando ¿Por qué había llegado yo a esa palabra de la felicidad? ¿Para qué el laboratorio de felicidad? Y me di cuenta que desde que estaba súper chiquita A mí siempre me imagino que les ha pasado mucho Le decían, usted sí es rara Entonces en el colegio me decían Pero usted es rara Pues además, porque piensa diferente Porque en la universidad también llegaba Y me decían, usted sí es rara Porque no estaba por otra parte Y empezaba al principio a molestarme mucho Que me dijeran que era rara Porque yo sentía que no lograba pertenecer a un lugar Y me miraba mucha infelicidad Como que sentía que no era el espacio Yo decía, pero ¿dónde estoy habitando? Entonces yo andaba a Medellín Entonces me iba, no sé, para la universidad Porque me gustaba ponerme sombreros Y medias de color Y mi papá me decía, ¿pandejo disfrazada? Yo era como, ay papá Y empecé a preguntarle si era que estaba en el lugar equivocado Probablemente Y al principio como les decía me molestaba mucho Pero después me di cuenta Que es que a las personas que son auténticas les dicen raras O sea que realmente Ser raro es porque tú eres lo que tú quieres ser Y para mí dejó de molestarme que me dijeran rara Y yo cuando me decían rara O a veces me dicen Digo, entonces estoy haciendo bien la tarea Estoy siendo yo Pero la pregunta es Cuando uno dice que la felicidad, la rara No tiene que ver con que uno sea diferente Sino con que seas vos Y creo que esa es la mayor búsqueda La autenticidad de lograr encontrar Qué es lo que es un hombre sexo Y yo quiero plantearles No unos mitos que me han dado Sino que dentro de mi historia Yo he ido construyendo A ver cómo nos van ¿Y ustedes qué piensan de esos mitos? Ya no sé a qué dicen Pues si yo puse una fotito porque Gracias, gracias Para mí ha sido una búsqueda de extremos Yo estudié Derecho Nunca he ejercido Derecho Y me diqué a meditar Y a rezar Y entonces yo me fui por el camino de la espiritualidad Porque creía que Además porque fui una niña súper depresiva Bulímica Gran parte de mi vida Por ahí 10, 15 años Con unos ataques de depresión impresionantes Entonces, claro Fui a todos los nutricionistas Fui a todos los invasos Fui a todo lo que tenía que hacer Y me di cuenta que no Por ahí no era Y empecé a meditar Y a encontrar Que ese camino que a mí me daba felicidad Primero era un tema como interior Yo no sé si les pasaba Pero en la adolescencia yo decía Pobre de mí Pobre de mí por mi papá Por mi colegio Por el novio Por todo Hasta que me di cuenta Que yo podía empezar a tomar decisión Entonces empecé a meterme mucho con la espiritualidad Pero también decía ¿Y esa otra parte que es uno qué? Es que la vida tiene placer y tiene dolor Y empecé a meterme de lleno con el tema del teatro La expresión corporal dramática Llegar como a esas partes más íntimas De un y dolorosa Y empezar a salvar a ver qué da Y de alguna manera ¿Qué es lo que les voy a decir más adelante? Descubrir que la felicidad Es simplemente entender Me voy a pasar ¿Es para abajo? ¿Cuándo es qué? Ah bueno Una cosita antes de entrar ahí ¿Qué determino? Pues cada uno puede tener una definición de mitos Yo hoy voy a encuadrar el mito como yo lo estoy asumiendo Y es algo que tú le das como ¿Cómo se dice eso? Como más importancia o lo sobredimensionas Y crees que te va Que es real Entonces es aquí Para mí el tema que yo hablo de los mitos Es como limitantes hacia aquello que es la felicidad El primer mito Que yo me... ¡Ay! ¡Ay! Este es el mito De la tecnología De la primera pregunta que yo me decía Fue madre La felicidad sí existe Vivimos en Colombia Un país con conflicto armado hace 70 años Con una violencia atroz Desigualdad Entonces la primera que decía La felicidad No existe Porque creía Tenía unos estándares de felicidad Lo primero que sí creo Es que sí existe la felicidad Y si hay herramientas para optimizar Yo llegué al tema de la felicidad Porque durante más de 10 años He trabajado con apoyo al apoyo Que es apoyar a la gente Que trabaja con conflicto armado Que está con víctimas O con gente desmovilizada en el territorio Y me volví una experta en entrar al dolor En socavar En entrar y hacer la catarsis Pero entonces yo me daba cuenta Que don Pedro Que fue desplazado hace 20 años Pues todavía sigue siendo víctima O doña María Que ya sus hijos salieron adelante Y ven en Medellín Pues sigue siendo Entonces yo dije Tiene que haber una herramienta Pues como cuando pasar Como la página Pero me di cuenta Que no solo la tristeza Era un tema De que vivieras en Ituango O en Chigorodó El que trabaja en Bancolombia O el que está aquí También decía Pues que no Esto no existe Esto no es real Y ahí empecé a buscar De qué otra manera Teníamos herramientas El primer mito que yo desmitifique Es que la felicidad sí existe Que no es un tema místico Ni esotérico Que hay una ciencia Que la estudia Que más adelante Lo explica Es para No escucha Oye Sentate acá Qué pena paramos un momentico ¿Qué? ¿Me corre para acá? ¿Qué hay gente? ¿La tumbo? Entonces ¿Hasta ahí todos me escuchan? Entonces primer mito Si existió la felicidad Y sobre todo en un momento actual En Colombia Era una gran pregunta Que yo tenía para mí misma No existe Vimos en un país Y empecé a descubrir Que había herramientas Que me decían No, es que la felicidad No es un tema De euforia permanente Todos creemos Que está feliz Está todo bien Y estoy súper bien Todo el tiempo Y nada me pasa Y es perfecto Falso La felicidad Es entender Que la vida Tiene emociones placenteras Y emociones dolorosas Pérdidas Duelos Insatisfacciones También tiene logros Graduaciones Nacimientos Negocios nuevos Esa es la vida Entonces lo primero Es entender Y el primer mito Que yo deshice También para mí Es la felicidad No es un estado De euforia permanente Es falso Esa es una falsa felicidad Hay que aceptar Que una vida realista Tiene tanto emociones placenteras Como emociones dolorosas Pero tiene las dos caras De la mujer Y el training Que lo habla Un gran, gran economista Que se ha dedicado A estudiar la felicidad Dice La felicidad Es un tema de atención Y como nuestra atención Es limitada Generalmente Llevamos la atención A lo que funciona O a lo que no funciona En nuestras vidas A lo que no Generalmente la pregunta es ¿Qué le falta a mi relación? ¿Qué le falta a este trabajo? ¿Qué le falta? Pero siempre el enfoque Es a aquello Entonces Como es un tema de atención Es decir Ok Hay cosas dolorosas Pero también hay cosas chéveres Puedo levantar O tengo un trabajo Puedo tener una cobiña Para dormir Empezar a ver más amplia La realidad Primero es desmitificar Que no es un estado De euforia permanente Pa' abajo Pa' abajo Esteban Bueno Esto pues lo tomé Aquí hay algún economista Porque trabaja con la economía Si me equivoco Pues en el concepto Me he dicho Rendimientos marginales Decrecientes Es un término de la economía Entonces A uno le dice Uno cree que entre más tiene Más felicidad Perdón Voy a partir de un principio Para aumentar los niveles De bienestar Y de felicidad De las personas Las organizaciones O las instituciones Tiene que haberlo básico Resuelto Es decir Si usted es una persona Que está pasando hambre No tiene trabajo Ni salud Primero hay que resolver eso Si no No hay manera De aumentar niveles De felicidad Pero yo parto Pero yo parto el principio Que aquí por lo menos Todos tenemos Lo básico Tenemos que comer Estamos teniendo ropa Trabajo De marginales decrecientes Lo que explican Los economistas Y si alguien que le pueda explicar Mejor me cuente Uno no tiene Por ejemplo Uno no tiene un sueño De un carro Y el primero Que se compra Es un Renault 4 Y vea La felicidad De uno Es como Desde el suelo Hasta aquí Por dicho El Renault 4 Es la nave La nave Pero después Del Renault 4 Usted dice No voy a cambiar Lo más rico Pero entonces ¿Qué pasa? Aumenta Mi bienestar Pero muy poquito Aumenta Un poquito Mi felicidad Pero no tanto Como aumentó El Renault 4 Que lo tenía así Después dijo No voy a pasar Del Mazda A la No sé De la Hyundai Entonces me voy Pues para el Toyota Aumenta Muy poquito El nivel de felicidad Por el gran esfuerzo Que tú haces Entonces Hicieron estudios Con gente Que se ganaba Por ejemplo El balote Miraban como Sus niveles de felicidad Aumentaban Los seis meses siguientes Y a los seis meses siguientes Volvían otra vez Al estado anterior No estoy diciendo Que el dinero No nos genere Ciertas condiciones Para estar mejor Pero que no es Sinecuano El que nos genera Mayor bienestar Ese es Marginales de crecimiento Por ejemplo Yo no sé A mí me encanta el fútbol Yo no sé Si ustedes saben Que Ronaldo Se compró Como el 82 A o Ferrari Yo creo Pues que uno Ya por el 82 A o sea No sabe Qué hacer Con los otros 80 No hay un aumento Grande El tercero El tercero No soy el de arriba Pero yo soy el de arriba Es que creemos Que la felicidad Es externa O sea Que eres tú El que me la ha dado ¿Sí? Que eres mi jefe Que eres mi pareja Que eres mi hijo Que eres mi vecino Que eres Él está Todo el tiempo Ponemos la responsabilidad De nuestra bienestar O felicidad Afuera Entonces Es otro de los mitos Que yo personalmente He ido desmitificando Porque si yo le pongo Toda la responsabilidad Al entorno De que yo esté bien Le cansancio O yo no sé Ustedes qué piensan Es como muy agotador Depender siempre De que el otro O la otra Me diga O no me diga Si estoy bien No lo estoy bien Es muy complicado Entonces Depende generalmente De esa externalidad Del contexto Todo el tiempo Las condiciones También ha sido para mí Una de las ejercicios ¿Cómo lo llamas? ¿Qué se trata de solucionar ustedes? Ah no Tranquilo Yo me lo Yo me da mi pleno Entonces Hasta el momento Llevamos De los mitos Y realidades De la felicidad El primer mito Que yo De alguna manera Me cuestioné Y transformé Es la felicidad Si existe Lo segundo es No es un estado Por la permanente No es que tenga Que estar bien Yo cuando doy Los cursos de felicidad A veces los chicos Me dicen Profe El día que yo la veo A usted triste Le dejo de creer Y le digo Entonces no vuelvo Claro ¿Ustedes saben Cuáles son las únicas personas Que no sienten emociones dolorosas? Dos tipos de personas En el mundo ¿Quién se atreve? ¿Quién es? Los perversos Los perversos Los psicópatas Y hay otro grupo Uno son los psicópatas Uno son los psicópatas Un tipo de personas Los psicópatas Y el otro Los vecinos No me das Pero No Otro, otro ¿Quién se le ocurre Que no siente emociones dolorosas? ¿Ya se los digo? Los que están muertos Por lo tanto Si usted siente emociones Dolor, tristeza, alegría Quiere decir Que ni es psicópata Ni no está muerto O sea que está vivo Esa es una realidad Entonces eso es lo segundo Uno es un escenario Fuera permanente Lo siguiente ¿Cuál fue el que seguía? Ya se me olvidó Que no fue externo Pero había otro Ah no, el del dinero Pues que el dinero No siempre nos va a garantizar Que nuestro nivel de bienestar Aumente Tiene unos marginales ahí Lo siguiente Es una condición externa Es decir Que todo el tiempo Creemos Entonces que si yo Tengo la felicidad El otro está para mí Para proveerme la felicidad Yo voy a estar bien El que sigue El que sigue Hay otro que quería trabajar El día de hoy Es el de Ustedes han escuchado Yo no sé Pero mi papá O mis abuelos Dicen Loro viejo No aprende a hablar Que no llanas Entonces Freud decía Hasta los tres años Su merced Su cerebro Y si de ahí en adelante Ustedes los tres O los siete Lo aprendió Baila Pues no Hay una nueva ciencia Pues una nueva Desde los ochenta Que se llama La neuroplasticidad ¿La han escuchado? No La neuroplasticidad La neuroplasticidad Exacto Entonces creíamos Que el cerebro Era fijo Que tú nacías Y como nacías Así te quedabas Toda la vida Y desde los ochenta Empezaron unos médicos A estudiar Y empezaron Y empezaron Los taxistas De Londres Y lo que hacían Es que los hacían Durante dos meses Aprenderse los mapas De las calles De Londres Y luego miraban En el cerebro Que había pasado Pues esa parte Que habían utilizado Para aprender Los mapas Había crecido Y luego lo hicieron Con músicos Y se dieron cuenta Que el cerebro Se ejercita Y es plástico Entonces la Neuroplasticidad Lo que nos da Es una esperanza De cambio Y nos dice Tanto hábitos Que no son Propositivos Para nosotros Como hábitos Que queremos transformar O que queremos potenciar Se puede hacer A través de que Rituales Ya hay una estrategia No sé si han escuchado Como el cambio Un hábito En veintiún días ¿Han escuchado esto? O en treinta días Otros dicen Que seis meses Pues eso lo es A través de la repetición De una misma acción El cerebro Empieza A Abrir su canal Neuronal Primero empieza Como el nacimiento Del río Medellín Y luego Como empiezas A fortalecer Empieza A crecer Y a volverse Un canal de pico Vamos a ver Si era el que seguía Voy a ver Si confía En mis remorios A ver Ah Este Pero también Vamos a entrar aquí Yo no sé Culturalmente Y sobre todo En la cultura paisa De pronto Mucho más O sea Que las mamás O nuestras abuelas El tema De pensar en uno De hacerme cargo De mi bienestar De mis necesidades Es egoísmo Pero tú si eres egoísta Porque solo piensas en ti Pues miren Hicieron un estudio Desde la psicología positiva Que ahora les contaré un poquito Y se dieron cuenta Que la gente Que es más solidaria Que la gente Que es más generosa Que tiene mejores niveles De resiliencia Es la gente Que está mejor Con ella misma Que es capaz De atender Sin necesidades De estar ¿Ah? La gente Que es más generosa Se dieron cuenta Que la gente Que es más generosa Que tiene más capacidad De resiliencia De ser solidaria Es la gente Que está mejor Con ella misma Generalmente Yo no sé Si a ustedes les pasa Pero yo he tenido Esos momentos en la vida En que uno está Super mal Y lo único Que le desea al otro Es que también Le vaya a qué Mal Cuando uno está mal Generalmente A ver uno piensa O por lo menos A mí me ha pasado A mí me ha pasado Gran mito Creer que la vida Es perfecta Entonces Hay relaciones Perfectas Hay Trabajos Perfectos Hay Países perfectos No existe Es falso Creer en el tema De la perfección No hay Un tema de la perfección Hay un tema óptimo Tal Ben Shahar Que es mi maestro Él escribió un libro Solo dedicado Cómo la perfección O la búsqueda Del sofisma De la perfección Es uno de los mayores Obstáculos Para ser feliz Estamos todo el tiempo Buscando ser perfectos O que nuestra relación Sea perfecta No existe Nunca vas a encontrar Ni una relación Ni un trabajo Es lo que es El tema de la perfección Creer en el celeste Le resuena Este mito O no Puede resonar El tema de la búsqueda La perfección Permanente El otro mito Que ya les expliqué Es el de la mentalidad Uno cree que el cerebro No cambia Entonces hasta que Uno como dice Muramos Y nos morimos Hasta que uno muere No lo sé Hasta que uno se muere Puede cambiar Si quiere Puede cambiar Hábitos o patrones Que tenga Que no le hacen bien Hasta los 80 90 Hasta que usted Ya se vaya Decajando El otro mito Es que es primero El éxito Entonces nos han hecho Creer que primero Usted es exitoso Y después es feliz Entonces primero Sea exitoso En su trabajo Haga bien las cosas Y después llega La felicidad Pues lo que se ha visto Es que primero Usted si es feliz Y ya voy a ser Voy a ser mucho más Especificada Que significa Esto es la felicidad Tiene mayor éxito En las diferentes Dimensiones de su vida Hasta ahí Hay algo otro Algo otro mito Que se les ocurra Para yo sumarlo ¿Otro mito? ¿Creen que estos mitos Pueden ser o no? Sí Claro ¿Cuánto? Que uno solo No se puede ser ¿Cuánto? ¿Otro? ¿Qué uno solo? Que uno solo No puede estar bien Y que va a estar mal También ¿O que la felicidad De otro Puede ser Porque la felicidad De otro Es la misma felicidad Para mí Y ahí yo Entro una cuñita Porque yo le puse Laboratorio de felicidad Señores La felicidad Para cada uno Es diferente Para mí puede ser Felicidad Escuchar salsa Para otro Reguetón Para otro Irse para el gimnasio Para otro Comer carne Para otro Ser vegetariano La vida Es que tú encuentres Que lo que realmente está Es auténtico contigo ¿Qué es lo que a ti te gusta? Si a ti te gusta comer carne Fantástico Si a ti te gusta ser vegetariano También Pero que cada uno Encuentre lo que está Esencialmente Con lo que siente Que quieres Es la gran búsqueda De autenticidad ¿Qué es lo que quieres? Este es otro mito Y este mito Es un mito ¿Quién sabe qué es la cifra? 1.440 No hay que ser la minuta ¿Qué? Los minutos del día Paul Doolan Que les digo que es el economista Que trabaja felicidad En el hallazgo Porque él se dedicaba a esto Él dice Que hay una fórmula De la felicidad Y es que haya un péndulo Que las actividades Que yo hago De placer Y de propósito Se equilibren Para hablar de un tema Del tiempo Señores Yo les tengo que agradecer Porque ustedes me están regalando Lo más valioso Que ustedes tienen ¿Qué es qué? Su tiempo Su tiempo Porque el tiempo No es como una cuenta bancaria Tú le metes Bueno, que ahora Los bancos Están un poquito Pero si tú Pero si tú le metes A la cuenta bancaria Al final de año Así sea Te da 200 mil pesos Pero yo no sé Si a ustedes les ha pasado Que ustedes digan Ay, no voy a ahorrar 10 minuticos Y al otro día Tienen 24 horas Y 10 minutos ¿Les ha pasado? Porque si yo quiero Me dice la voz Pues sencillo Y este man Es muy apocalíptico Y le dice Frío Si usted se quedó 20 años En una relación Que usted no quería Perdió 20 años Pues yo no soy tan así Yo no aprendí Aprendí Pero no El francícero Lo perdió Vamos a enseñar Paul Paul Dólar Él dice Diseña tu felicidad Es un libro Que él tiene muy interesante Paul Dólar Yo no sé Si el inglés Lo digo bien Y si no El que habla mejor inglés Lo dice mejor Perdón Sí O doble Creo que es Bueno Entonces Este hombre dice Atención El tiempo Porque cada día que pasa Estamos más cerca de qué De la muerte Y es real Es que la muerte está No he encontrado Quién es inmortal Y como la muerte está ahí Yo creo que lo único Que nos debe impulsar La muerte es a vivir Intensamente Apasionadamente Y tomar decisiones Que estén de acuerdo A lo que tú quieres Entonces el tiempo pasa Entonces el tiempo pasa No se recupera Bueno ¿Podemos entrenarnos Para ser felices? Sí Totalmente Ya les he explicado Ahora el hecho Y la primera es una decisión La felicidad es una decisión Si yo quiero Empiezo a hacerme calma Aquí hay un video Pero para el tema del sonido Voy a definir Qué es la psicología positiva Yo me he dedicado a estudiar La psicología positiva Que es la ciencia La felicidad ¿Qué dice la psicología positiva? No es que no voy a ver Que tengo problemas Que tengo dificultades Sino que también voy a ver Aquello que funciona en mi vida Y ahí puedo ver Las dos caras de la mujer Que funciona Y que no funciona Porque Cuando yo sé En qué Soy fuerte Cuáles fortalezas tengo Puedo ser más resiliente Para el trabajo Que tenga que hacer En una situación de duelo De pérdida Ahora estamos trabajando mucho Con el tema de educación positiva En comunidades Que han sido Apapaporreadas Como por ejemplo Lituango Con todos los jóvenes Padres y maestros Ayudándolos a reconocer Sus fortalezas Para poder empezar A hacer una transformación Desde aquí Bueno Los componentes De la felicidad Según la CIES Vamos a ver Ustedes qué piensan Emociones positivas Hay que tener placer ¿Sí o no? Hacer cosas que nos gusten Eso que te genera Voz y dicha Placer A ver ¿Qué les genera Placer? Gozo Eso Bailar ¿Qué más? Comer Dormir Par fútbol ¿Qué más te genera Emociones positivas? Bailar El mar ¿Ah? El mar Nadar Para mí tomarme Un café colombiano En la mañana Lo primero En la mañana Habla certeza Aquí Andrés Yo me hace 40 años No tomo un guarito Me llamo un guaro No tomo un guarito Todo el día Salgo No, 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 no Se acabe El borracho Aquí salgo yo rodado Eso que te da placer Todas esas actividades Estar con tu hijo Si tienes hijos Leer Ir al cine Tener sexo Bailar Esa es necesaria También El segundo componente Que trabajamos Es el compromiso O el estado de fluir ¿Qué significa esto? Ustedes tienen actividades En su vida Donde usted siente Que el tiempo Se le detiene Y el espacio Eso es el estado de fluir Que usted diga Uy, llevo todo este tiempo Y no me había dado cuenta Eso Que tenga actividades O por lo menos Una actividad Donde usted sienta Que el espacio Del tiempo Se le detiene Segundo componente Tercer componente Lo doy porque quiero Una vida Lo que hace es tu ángel De alguna manera Pertenecer o servir a algo Como Un tema más altruista No solo Que yo tenga un propósito De vida Que sienta que mi vida Es útil Así sea Pues soy mejor fotógrafo Soy madre O soy Pero que yo sienta Que mi vida Tiene un propósito Los grandes niveles De depresión Actualmente Se dan por la falta De propósito De la vida No sabemos Para qué nos levantamos Por qué estoy aquí Entonces Uno de los componentes El propósito Este otro Fue muy discutido Ay Muy discutido Yo ya me tomé Me dio igual Yo ya sé El logro y realización Que Martin Seligman Que es otro de los padres De la psicología positiva Al principio No lo ponía Y después dijo No es que es válido ¿Usted se quiere ir a hacer? No sé La maratón de Berlín Váyase Subir el Everest Ir al cerro A las tres cruces Y bájalo diez veces No importa Logros personales También Ayuda Al componente La felicidad Los logros Y realizaciones personales Y el mayor impulsor Que ellos han definido Es las relaciones positivas Es claro Estos cinco componentes ¿Sí? Entonces ¿Qué estudia La psicología positiva? El óptimo No el perfecto Que quede claro El óptimo funcionamiento De las personas Los grupos La familia Colegio Y organizaciones Instituciones públicas Privadas ¿Cómo recordar? Insisto ¿En qué tenemos que solucionar? ¿Pero cuál es el potencial? Porque los dos puntos Son la bomba Son transformador Y dentro de lo que Trabajamos en la escuela Yo quería traerles Esta Que para mí es una De las herramientas Más poderosas De autoconciencia En el tema de la felicidad En nuestra escuela Trabajamos cinco componentes Que es El componente emocional El componente mental Espiritual Corporal Y relacional Alimentar los cinco Componentes Hace que tengamos Un bienestar Una felicidad Sostenible Y duradera Insisto En emocionar Todo lo que nos genera Gozo y dicho Sexo Dormir Bailar Cada uno tendrá Lo que en él Era emociones positivas Mental Cultivar la creatividad El amor Con el aprendizaje Ustedes saben que el Alzheimer Ha aumentado mucho En grandes cantidades Bueno pues creo que Todos lo tenemos en el En el celular Pues yo creo que a mí Hasta ya me pido Multiquincar Porque todo lo hago Con la calculadora El amor por el aprendizaje Y no solo está ligado Al aprendizaje Desde lo laboral Desde tu hacer Si te apasiona cocinar Busca otra receta Si te apasiona viajar Busca otra Haz que tu cerebro Tenga el instinto De la creatividad Y el aprendizaje El tercero Es lo espiritual Que no tiene que ver Nada con la religión Puede ser Agnóstico Ateo Mahometano Isulmal Lo que tú quieras Pero lo que insisto Que tu vida Tenga un propósito De vida Y algo fundamental Que aquí Menciono Es el tema Del disfrute Del presente Nos pasamos la vida Pensando O yo no sé En lo que nos pasó O en lo que quiero que pase Todo el tiempo En proyección O en el pasado Pero no estamos Aquí Y ahora Entonces Uno de los grandes ejercicios Es aprender a disfrutar El presente Si me estoy Mira yo hago mucho este ejercicio Estamos en una organización Y me dicen No estoy súper cansada Voy a tomarme un café Van Y vuelven del café Y le digo ¿A qué te supo el café? Y me dicen No sé Porque estaba pensando En el informe Que tengo que pasar Que disfrutaste la ducha La ducha Pues ni la sentí Salí Pero Ni la pensé Entonces El disfrute del presente Que hay muchas herramientas Y una es la atención plena Que es la capacidad De entrenar la mente Para estar aquí Es que no tenga la capacidad De observar Que mi mente se va Al futuro O al pasado Y volverla a traer Es un tema De conciencia Y el disfrute del presente Lo que nos permite Es estar mucho más atentos Y tomar mejores decisiones Tanto para lo que viene Como para poder soltar Lo que ha pasado Y aprender El disfrute De la aquí Y el ahora ¿En qué momento empieza Y termina este momento? ¿En qué momento? Claro Siempre se entetea Porque hace un segundo Fue de pasado Pero también Otra gente hace Ustedes lo han escuchado Algo alemán Algo alemán Pues que habla De la inteligencia emocional Sí Y el man dice Ah no Este es el poder de la hora Que dice Cuando uno está mucho En el futuro ¿Qué sensación le da? ¿Cuál es la emoción? Mucha ansiedad Y cuando uno está mucho En el pasado ¿Cuál es la emoción? No está El miedo Se dispara mucho el miedo Pues como la Como la Yo también Entonces creo que Eso es interesante Cuando usted se vea Muy ansioso Sea consciente De si sus pensamientos Están muy proyectivos Si está mucho allá No está aquí Claro que yo tengo una amiga Que me dice Que va a demandar A Descartes El poder de la hora Porque él le dijo Que viviera el presente Y ella nunca Nunca arroba la jubilación Y que ahora que tiene Es el taicito Yo le digo ¿Qué vamos a hacer? Vivir el presente ¿Cuánto me queda? Corporal El corporal Es toda la conexión Cuerpo-mento Es decir Dormir bien Alimentarnos bien Hacer ejercicio Hacernos los chequeos Médicos necesarios Ser preventivos Vean Si yo les puedo decir algo Que es Yo creo que la La droga De mundo es roca Sí, la droga Pero fantástica El ejercicio El ejercicio Puede transformar Cualquier nivel De angustia De presión Puede potencializar Tu creatividad Tu resolutividad Entonces Entonces Algo que Tal nos decía Era que Lo primero que hace Cuando una persona Va y lo busca Porque está triste Lo primero que le dice Vaya que ejercicio Después habla Así sea Tres veces a la semana Camine 20 minutos Porque si no No puedo alzar De ningún nivel Entonces El ejercicio Fundamental Los chequeos médicos Nosotras El tema No sé De la citología Y a los hombres De la próstata También Cuidarnos Estos días fui A donde la médica Fui donde una Y le decía ¿Por qué estás aquí? ¿Estás enfermo? Y yo no Quiero que me hagas chequeos A veces que estoy Yo creo que tengo que venir aquí Cuando ya esté Pues De clínica Quiero saber si tengo Todas las vitaminas Si me estoy alimentando bien Hacer un chequeo Y ser preventivo Hay otro componente Que es el relacional Y la primera relación Que uno tiene que tener Chévere es con quién Con uno mismo Eso puede sonar Cajonudo Pero es verdad Es verdad Porque cuando uno Más insatisfecho Está con uno Más está con el otro Más crítica con uno Más crítica con el otro Entonces uno se asegura Que si está medio bien Con uno No perfecto Pero medio bien Y medio se gusta Yo les digo Que yo por muchos años Me aterraba a mí mismo Me miraba al espelho Y me veían a mover más Pero además Él decía ¿Qué es esto? ¿Qué veo ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora pues Por hacer el cameo Y me gusta No gusto más Pero pasé por ahí Entonces Esto es Yo les voy a pedir Que cada uno mentalmente Evalúe de uno a cinco Cómo está en cada dimensión Siendo cinco el más alto Y uno el más bajito Cinco Porque estoy Haciendo desacciones Y uno el más bajito Uno lo tiene Pues si lo quiere Compartirlo Pero Evalúese ahí A ver cómo se ve Alguien que me quiera decir ¿Cuál fue el que más alto se evaluó? El más alto No el más bajito ¿Cuál fue el que más alto se refiere? ¿Cuál fue el que más alto se ha hecho? ¿Cuál fue el que más alto se ha hecho? Si uno no se sabe poner calificación, ¿qué? No pasa nada. ¿Cómo poder evaluar esto de una manera? Las cosas tienen un valor dependiendo también de... ¿Se escucha la pregunta de Poliana? No la voy a repetir, espero que yo me pregunte. ¿Cómo realmente valorarlo de manera objetiva? Es decir, actualmente hay muchas cosas como no, tenés una persona súper valiosa, súper valiosa. Sí, ¿por qué? Pues, ¿cómo me puedo autoevaluar de una manera objetiva para saber si soy confiable, si soy una persona realmente valiosa o en qué puedo trabajar? Que no simplemente sea mirarse al externo y tú tan linda, tú tan valiosa, sino objetivamente saber cómo trabajar. Pues primero yo creo que uno de los caminos de la infelicidad es la comparación. Si yo estoy todo el tiempo comparándome lo que es bello al otro, pero no, pero eso yo hacía y por eso empecé con el tema de la autenticidad. Primero, ¿cuál es tu parámetro para ti? Y lo segundo, y puede que me equivoque y no tenga la respuesta, y si alguien la tiene, me ayuda porque no lo sé todo y no sé si podré ayudarte. A mí me ha servido mucho, primero, entender que mi parámetro es personal. Lo primero, ¿qué es para mí mis principios básicos para yo sentirme bien? Porque si me estoy evaluando y siendo que realmente no estoy siendo objetiva porque es que me estoy descomparando, ¿sí? A mí lo que me ha servido es, por ejemplo, decir, cuando tú hablas lo del cuerpo, pues puedes estar muy ligado, que es un tema que no es el problema, el tema de la autoestima, la autocompasión, pero evaluar tu vida, lo que yo digo es cómo está tu vida, si estás haciendo actividades que te generen placer, yo estoy hablando de cómo alcanzar un nivel óptimo de bienestar o felicidad sostenida. Y la definición es muy clara, estás haciendo cosas que te generen placer, gozo, dicha, estás estudiando, estás aprendiendo cosas nuevas, estás, sientes que tu vida o lo que estás haciendo tiene un propósito, o sea, como que cada uno lo evalúe según tú, porque para mí el propósito puede ser hacer esto, para ti el propósito puede ser hacer un cuadro hermoso, o tener un jardín, ¿no? Entonces, por eso digo que compararlo, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero la objetividad también es, hay unos conceptos objetivos, pero está muy acorde a lo que para ti es valorar. ¿Se entiende un poquito esto? Sí. O me enredo. Lo que te digo es que te hace algo que es muy bueno, o sea, la manera como tienes que te lo voy a evaluar, es porque si tú ya estás feliz, te estás feliz conmigo mismo, el estandar es todo lo que te lo ves a empezar. Claro, mira, porque es que en general... No se repite la pregunta para ver... No se repite la pregunta... Ay, la pregunta. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, 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 no. La he hecho. Si uno puede evaluarlo de una manera objetiva para saber... Claro, que si uno puede evaluarlo de una manera objetiva, pero es que ¿qué es objetiva? Pero eso no hay un estándar. Pero eso no hay un estándar. Es para cada uno. Yo no digo que para ti, para lo que a mí me genera emociones positivas es lo mismo para ti, pero estoy haciendo algo que me genere emociones positivas, ¿sí o no? Yo creo que tú no es que tan satisfecho estoy en esos ámbitos de mí mismo. ¿Cómo estás satisfecho? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué? Hace 10 o 20 años, cuando hablaban del tema de felicidad, lo veían muy místico, muy hippie, porque no tenía cómo medirlo. Ahora hay una ciencia que se llama la psicología positiva, que coge los componentes que les dije, que tiene unos indicadores y que tiene estos componentes y que uno ya sabe, hombre, es que ser feliz no es solo decir que estoy feliz, ser feliz es tener y hacer estas cosas que hago. ¿Sí? ¿Sí se escuchó? Sí. ¿Se evaluó de 1 a 5? Pues yo quería decir como algo al respecto de no cómo sabes y si... Pues porque hay gente que hace ejercicio, pero la hace como porque tiene un programa. Pero entonces hay momentos en los que hay que prestarles de ejercicio. ¿Cierto? O sea, de eso se trata. O sea, si hay una molestia, es eso, es lo que está. O sea, es al punto de que si no te gusta, no lo hagas, si hay una molestia, no lo hagas, es eso. ¿Cierto? Lo que decía pues el profesor acá, es como hay algo dentro de uno que le dice a uno sí, ya no sé si les ha pasado, pero no hay, uno es como... ¡Párese, párese! ¡Párese! ¡Párese! No sé si les ha pasado que tal vez uno va a obligar a un lugar y uno es como, bueno, yo voy a ir a ver qué es... Y uno es como, ¡ay no, pero como que me tengo que quedar! Como que es que este después se enoja y después me dice que por qué no me quedo... Pero por dentro es como, ¡eh, anda! Como, ¡eh, anda a otro lugar! Después estaría mejor en otro lugar. Entonces es como algo así, como que pienso yo que es algo que es de adentro que te dice ¡Ey, eso no está bien! O de pronto les ha pasado como, ¡eh, este tipo está como raro! Y uno no lo conoce, uno no lo sabe y puede que sí en realidad pase algo. O sea, hay algo de adentro que te dice cómo funcionan las cosas, qué decisión puedes tomar o no. Él, por ejemplo, le decía que es el alma. Otros les decimos que es la mente, ¿cierto? Que no necesariamente es el cerebro. Entonces es algo como así. Ya, ya. Entonces uno podría decir que son dos componentes. Es un componente muy intuitivo. Le sentí que es lo que, pues si a mí me caería en el café o no me caería en tú, lo sentirás. Pero también hay una ciencia que ahora nos dice, hay unos indicadores en los cuales podemos evaluar. Miren, yo empecé a hacer como un estudio de las personas que yo veía como felices. Entre ellas, mi abuela materna. Y empecé a ver que mi abuela aplicaba los cinco componentes que hablamos al principio. Hace cosas que le gustan, es solidaria, ha tenido logros personales. Desde la inconsciencia lo hizo. Ahora, yo no lo sabía. Y como yo aprendí psicología positiva, me di cuenta que eso existe, pues lo potencio. Mi abuelo lo hizo de una manera intuitiva. Y ahora hay una ciencia que nos dice, sí, usted ya lo sabe y ya lo sabemos medir. Entonces es más fácil decir. A mí me pasa, por ejemplo, en el mes que llego, y algo, no sé, me empiezo a sentir incómoda, como un no sé qué, no sé cómo. Y cuando puedo aplicar esto, gracias. Cuando puedo aplicar esto, me doy cuenta de algo. Es que empiezo a ver, ve, el mes pasado no dormí bien, o comí súper mal. O el mes pasado, por ejemplo, una de mis impulsores de felicidad, es ver a mi abuela por lo menos una vez o dos al mes, y estar con ella una tarde, y tuve mucho trabajo. Entonces digo, hey, me estás haciendo lo que te genera también placer. Entonces, esto, de alguna manera, tener cosas tangibles, herramientas claras, es mucho más fácil para ser un impulsor, porque simplemente decimos, quiero ser feliz, pero no sé cómo. Pues es muy difícil. Entonces, no tiene que ser que esto, a esto es lo que yo les quiero compartir, que es lo que yo vengo trabajando. Encontrar herramientas tangibles que yo sé. Es más, les voy a explicar rápidamente un concepto que de acá, una mujer que se llama Bárbara Freydex, son un matemático, empezaron a estudiar. La proporción de cosas que uno hace, que le gustan, por cosas que no le gustan. Se dieron cuenta que si uno descubre, por ejemplo, ellos los llaman impulsores de felicidad. Me gusta leer, comer chocolate y hacer ejercicio, por decir algo. Si tú haces esas tres cosas en tu vida cotidiana, tu nivel de felicidad florece, o sea, se mantiene. Y si no, por el contrario, entonces todo lo que haces es hacer cosas que no te gustan. Y nada que te guste, los niveles de depresión empiezan a faltar. Entonces, es muy claro, si yo descubro que mis impulsores de felicidad son estos, y si no los hago, empiezan los niveles de ánimo. Si yo sé que para mí es bueno hacer esto, lo hago. Entonces son unas herramientas prácticas, reales. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, que esa guía, porque se hace los bancados del pueblo. Posibilitadores. Voy a pasar. Qué pena. Dale, tranquila. Ok, es que yo pienso que, pues, hoy no es mi caso, pero eso lo dicen muchas otras personas. Pues, es lo que nos falta, pues, lo que falta, no solo para descubrir los impulsores, yo tengo como valentía, no soy la forza, porque yo puedo saber, pero son mis impulsores. Y bueno, ok, ese no es mi caso, pero lo dicen otras personas. Es como la valentía de que no, de que, no, no que no me importa, sino que saber de qué de pronto la opinión de mí mismo es mucho más duro de la opinión de lo que el otro opina. Porque, por ejemplo, para mí puede que mis puertitos no molesten y por ende no piensen que sea necesario hacer ciertos abdominales o cumplir el estándar de un grado de su plan. El día dice que es muy importante también el coraje. El coraje de hacerse cargo de lo que a uno porque a uno le da miedo a esos también. O porque no está dentro del estándar o porque no es lo que se debe hacer. Rápidamente vamos a pasar por posibilitadores. Ser abierto, estar abierto, abierto a nuevas ideas, nuevas posibilidades, nuevas maneras de hacer las cosas. Porque a veces nos ponemos muy fijos, lo que decíamos ahora al cerebro fijo, así pienso yo, yo estoy en este cuadrado, entonces abrirme a que el café me lo sirvan entonces con cardamomo pero no es con vainilla pero además abrirnos. Estar abiertos a nuevas experiencias es uno de los posibilitadores. La curiosidad, hay un libro muy lindo que se llama la curiosidad, el elemento perdido de la felicidad. ¿Ustedes creen que uno es más curioso pequeño o grande? Pequeño. ¿Por qué? Porque todo le parece nuevo, no le da tanto miedo, ¿de qué? capacidad común. No hay tanto juicio, puede ser. Entonces yo los invito a que recitemos la curiosidad, no aquella, pues yo no sé si a ustedes les llegó una vez un meme que era un balcón con tres señoras, ya de una avanzadita y decía, vendemos tres cámaras de vigilancia antigua. Eso no es el tipo de curiosidad, es chisme, es curiosidad. Mire, la curiosidad genera vínculo. Yo les hago una pregunta, cuando ustedes llegan y le cuentan algo a su pareja o a una amiga, algo que le sucedió y la otra persona le pregunta, usted se siente como importante, te vincula, ¿cómo te fue? ¿cómo te sientes? ¿qué has hecho? La curiosidad, por lo contrario, que también es un mito que creemos que no sea curioso, pues obviamente no es la curiosidad pervertida, pero es la curiosidad de estar atento al otro, ¿cómo te fue? ¿cómo lo hiciste? Eso es una de las herramientas. Hay un libro muy bonito, si quieren, no me acuerdo el autor, ahora se llama La curiosidad, el elemento perdido de la felicidad. Permitirnos el fracaso. Muchas veces nos da mucho miedo equivocarnos, entonces me quedo aquí y no me arrepiento, no me doy la oportunidad. Entonces, permitirnos fracasar y saber que... Yo les hago una pregunta, todos llegaron aquí caminando perfectamente, pero te aseguro que tuvimos que caernos muchas veces chiquitos para levantarnos y pararnos para poder caminar como caminamos hoy, ¿sí o no? Parte del aprendizaje es entender que nos caemos y nos levantamos. Y hay una emoción súper poderosa que tenemos que es la tristeza. Hay una mujer muy bella que se llama Gabriel Rocha que trabaja un movimiento de los cinco ritmos que es danza y ella dice que pues pucha, no le dé miedo tener proyectos nuevos, meterse en nuevas relaciones si quiere porque existe la tristeza. si no le funciona lo llora, lo suelta y vuelve y arranca no dejar de soñar si nos equivocamos no se equivocamos yo les cuento aquí que yo he montado por ahí cuatro cuatro emprendimientos y me he quebrado entre ellos vuelvo al cuarto pero no el cuarto me va a ir bien ya he ido ya he aprendido este es mi profesor él dice cuando no nos arriesgamos lo suficiente por miedo al fracaso comprometemos nuestro potencial para ser exitosos felices mejorar nuestra autoestima y crecer y quería honrar a mi madre que yo creo que fue una mujer ella se murió hace cuatro años siempre se me pone galbosa aquí un poquito la hora pero mi mamá creo que siempre me permitió equivocarme fracasar siempre me apoyaban todos mis proyectos y era la primera que me hacía barra y yo creo que si me da la capacidad probablemente pararme aquí y si esto no funciona también vuelvo y lo intento pero tener un entorno donde a ti te permitan equivocarte no tiene precio y esto es la honra que yo le hago a mi madre porque así eso creo que fue lo que me con el otro con el otro o sea que es más fácil si usted quiere empezar a hacer ejercicio hágalo con una amiga o un amigo porque el día que usted no quiere el otro si quiere entonces hágalo con el otro el día que quiera empezar a leer hágalo con el otro es más fácil y yo te puedo decir que pues eres una cuña que aquí está mi marido el hombre que amo con todo el amor que para mí vivir en pareja que para mí vivir en pareja con él ha sido un aprendizaje y es muy rico creo que con el otro la vida es muy fácil también entonces quería y el último el último que ya se me acabó el tiempo es ustedes han escuchado el efecto luna de miel que uno puede ser feliz para tener cambios duraderos en la vida si usted quiere cambiar algo no basta con querer tiene que actuar usted puede ir a un curso puede ir a un taller puede ver un libro puede ver una película que le cambió pero si usted después de eso además de querer cambiar no tiene una acción un acto no pasa nada vuelve la actitud y el comportamiento y ya y tenemos un video no sé cómo es el video pero es que no funciona ¿no es cierto? ¿no es cierto? busquen un video de Pepe Mojica desde un minuto 58 dice elogio a la a la sobriedad el ojo a la sobriedad lo podemos poner en el Facebook Laboratorio de Felicidad y en el Instagram yo lo único que quiero como recordar es que aparte la felicidad existe es una decisión y ya hay herramientas tangibles y que cada vez que podamos nos hagamos cargo de la nuestra porque así vamos a hacer que los otros también estén un poquito mejor muchas gracias por escucharnos aplausos Gracias. 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 Gracias.